Pues venimos de Japón a México, se presenta otro peleador japonés, Hiroto Kyoguchi, se enfrenta a un peleador también del oriente, del oriente, pero al oriente de la Ciudad de México, de Ciudad Neza, Esteban Bermúdez, pues que va a representar a todo México por el título de la AMB de Hiroto Kyoguchi, Mini Mosca, no me equivoco, ¿verdad Anel? Sí, Kyoguchi que tiene el super y Esteban tiene el regular, entonces van a pues unificar, ¿no? La división, bueno, el título de la AMB nada más. El título super Mosca y de la AMB, una pelea que sí va a ser creo que aquí en la Ciudad de México, pero según lo que leí, el equipo de Kyoguchi, pues, pues pensando que le podía afectar la altitud, pues movió la sede a Jalisco, movimiento ahí pues extraño, ¿no? Pero bueno, válido al final y pues ¿qué esperas de esta pelea, Miguel? Va a ser una pelea también muy buena, creo yo, va a ser dura, la tiene difícil Esteban Bermúdez, pero creo que pues puede sacar la pelea, puede dar también una sorpresa entre comillas, le ganó bien el título a este Carlos Cañizales, hace poquito más de un año, bueno, va a ser casi, casi, sí, ya tiene un poquito más de un año, le gana bien el título. De hecho, el favorito ahí era Carlos Cañizales. Sí, lo noquea, noquea prácticamente, le paran la pelea al final a Cañizales, pues se le vio bien, creo que nada más tiene que cuidarse de abrir un poco la guardia, sí vi que le entraron en esa pelea con Cañizales varios, unos golpes, y este Kyoguchi, pues no sé si es el favorito en realidad, para mí la pelea va a estar, creo que va a estar cerrada, pero pues creo que se va a morir en la línea también este Kyoguchi, ¿no? para llevarse la victoria, y pues ¿qué esperas tú de la pelea, amigo? Mira, yo voy a estar presente, primero eso quiero mencionarlo ahí, no es por presumir, pero voy a estar ahí en la primera fila, bueno, no, o sea, en las primeras filas, no, voy a estar en la fila 5, no sé, pero sí voy a estar ahí en la fila 5 del ringside, y yo espero una guerra, espero una guerra de estos dos peleadores, Esteban Bermúdez sé que se va a brindar, está en su país, creo que los mexicanos son de los pocos boxeadores y atletas que no se intimidan por representar a su país en su país, creo que abrazan bien esa responsabilidad, se sienten como en casa, y creo que Esteban Bermúdez va a hacer eso, no es algo que le afecte, por ejemplo, como a Cambosos, como a este Taylor, o otros peleadores, ¿no?, que van a pelear a su casa y a veces les golpea eso, los mexicanos en general creo que abrazan eso, prefieren pelear en su tierra, ¿no?, y dan unas exhibiciones increíbles, entonces creo que eso lo va a motivar de más a Esteban Bermúdez, y creo que Hiroto Kyoguchi, pues ya demostraron, por eso que tú comentaste antes Daniel, que le tienen respeto para empezar al boxeador mexicano, le tienen respeto, ya conocen mucho del boxeador mexicano, hay muchos entrenadores y peleadores que se han ido a la Ciudad de México a entrenar, saben el tema de la altura y escogieron una ubicación pues que no les afectara o les afectara lo mínimo, ¿no?, como es acá en Jalisco, en Guadalajara, entonces fue un movimiento bueno, un movimiento estratégico bueno, y en la pelea, la ventaja la veo, bueno, físicamente, obviamente para Esteban Bermúdez es un peleador más alto, de hecho está muy alto para la división, mide 1.70, y Hiroto Kyoguchi pues mide 1.65, ahorita veo cuánto mide Hiroto Kyoguchi, 1.63, mide menos, 62, de alcance 1.63, entonces, en teoría, lo que debería de hacer este Esteban Bermúdez es manejar la distancia e intercambiar lo menos posible, pero es un peleador mexicano, vamos a ver intercambios, y lo que debe de hacer es cuidarse nada más de la distancia corta, que es un peleador también Hiroto Kyoguchi con un buen porcentaje de knockouts, ahí tiene casi el 70%, 66.67% de knockouts, pero Esteban Bermúdez se ha visto bien en sus últimas exhibiciones, se ha visto muy bien, si hacemos un recuento de sus últimas, ¿qué te gusta?, siete peleas, solamente ha habido una o dos decisiones, y las demás se han ido pues a su favor y por knockout, entonces espero, ¿cómo se dirá en español fireworks? o sea, porque son, pues, cohetes, ¿no?, fuegos artificiales, pero sí espero eso para Esteban Gutiérrez y Kyoguchi van a brindarse, y va a ser una función espectacular este próximo viernes 10 de junio. Sí, ¿con quién te quedas, Miguel? Me quedo con el local, con Esteban Bermúdez, creo que va a poner y a ayudarse de la localía, no creo que, creo que llega la decisión, es muy difícil que noqueen a Kyoguchi, pero también es difícil que noqueen a Bermúdez, creo que los dos van a aguantar sus pegadas, entonces me inclino por Esteban Bermúdez, por una decisión cerrada, puede ser inclusive hasta mayoritaria o unánime, pero no creo que sea dividida, ¿eh? Sí, una pelea, yo creo que va a estar cerrada, va a estar difícil, no sé aquí con quién quedarme, pero pues si hace su estrategia correcta este Bermúdez, debería sacar la pelea, y también la veo por puntos, y pues Kyoguchi también tendría que ir a noquear, ¿no? Si quiere, pues sacar una decisión muy clara, ¿no? Aquí en México. Sí, ojo que también en este tipo de peleas hemos visto fallos, fallos muy localistas, entre Japón y México, cuando un peleador mexicano gana en Japón, es muy difícil, va a Japón, es muy difícil que le den una decisión, por eso van a buscar el knockout, y cuando un peleador japonés viene acá a México, es raro para empezar que vengan, pero ahora ya que vino, pues es, yo creo que un compromiso extra para Kyoguchi, que tiene que, pues brindarse un poco más, para no llegar precisamente a la decisión, pero bueno, sí, nada más quería hacer mención ahí, que es raro que vengan los japoneses acá a pelear, es más común que baño mexicano allá. Sí, aunque bueno, también vimos ahí a Ogawa, que salió a Gales y le fue mal, ¿no? Sí, sí, este... Están saliendo un poco más, están saliendo un poco más, ¿no? Sí, y con Dazón, o sea, el de Ogawa fue con Dazón, ahorita esta pelea de, de, de Esteban Bermúdez, está bien con Dazón, no sé si tenga que ver directamente algo, ahí la promoción de Canelo Promotions, sí sé que tiene peleadores este Canelo, Canelo Promotions en esta función, pero no sé si tenga que ver algo directamente con Esteban Bermúdez.